¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía, que pelos para una presentación Vale, así vamos un poquito repeinados mejor Bien, hoy os voy a enseñar como conseguir el Super Saiyan Estoy haciendo una lista de reproducción porque tengo los maestros desperdigados Las transformaciones desperdigadas Y voy a hacer una guía oficial sobre como conseguir todas las transformaciones del juego Hoy le he tocado al Super Saiyan y Super Vegeta Lo vamos a poner todo dentro de un pack Os he subido el potencial desatado hace poquito Lo vais a tener todo en la portada principal del canal, en una lista de reproducción Así si queréis ir a por los maestros, si queréis ir a por las transformaciones Podéis encontrarlas de forma más fácil Y ordenamos un poquito el canal, que está un poco desordenado Ya es hora de ordenarlo Como siempre deciros que en Twitch estamos haciendo directos de juegos de GTA De un montón de cosas, Harry Potter Me podéis seguir, lo tenéis en la descripción Y si me seguís en Instagram, que también lo tenéis en la descripción En el nuevo Instagram oficial del canal Y llegamos a 10.000, conseguiríamos el desdizar hacia arriba Bien, hoy vamos a conseguir una transformación para nuestro personaje Saiyan ¿Qué transformación es esta? Pues es el Super Saiyan, obviamente ¿Qué necesitamos para esta transformación? Crearnos primero un personaje que sea Saiyan Si no es Saiyan, no vale No os creéis un humano, un Buu, un Saiyan Tiene que ser un Saiyan Bien, después de esto, ¿qué necesitamos? Pues subir al nivel 40 Y ir desbloqueando las misiones de Corporación Cápsula Que es justamente la zona que tengo aquí Cápsula Corporation, ¿vale? Cuando estamos al nivel 40, podéis hacerlo al 50, al 60 Yo lo he hecho al 99 con Tosok, subiendo este personaje Lo he subido al 99 y con Tosok le he metido caña Y me he hecho, pues lo que vienen siendo las misiones Cuando estéis al 40, se os iluminará Como a mí se me ilumina en el mapa Un interrogante verde aquí donde estamos, en el punto rojo Y Vegetta querrá hablar con ustedes Os irá dando misiones, ¿vale? Muy importante que estéis al 40, 45, ¿vale? Yo las tengo completadas, están aquí, ¿vale? Os va a ir desbloqueando misiones Y a medida que os desbloquea misiones Os van a dar habilidades, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, el Super Vegetta ya Tengo el Super Saiyan Lo tengo todo, ¿vale? Tengo el Super Saiyan Lo tengo todo Simplemente tenéis que hacer la misión Cuando estéis al 40 Cuando acabéis de charlar con Vegetta y todo eso Lo más seguro, ¿vale? Lo más seguro es que os mande a hablar con Bulma Habláis con Bulma Y cuando acabéis de hablar con Bulma Os vais a hablar con Un momentito Con Trunks, ¿vale? Yo como ya lo he hecho Trunks os dirá que hay un nuevo poder Bla, 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 bla Y lo único que haréis es iros a Vegetta ¿Vale? Iros aquí a Vegetta Y conseguir Os mandará la misión Esta mismo Y conseguiréis el Super Vegetta ¿Vale? Todo esto es avanzado Todo esto es para conseguir el Super Saiyan Como ya sabéis Mierda Como ya sabéis Yo la habilidad ya la tengo No la puedo volver a conseguir Tengo todo desbloqueado Tengo el Super Vegetta Porque va mejor para Las Super Ráfagas aquí ¿Vale? El Super Saiyan es para los golpes Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Nos va a dar el Super Saiyan Hasta un máximo de Super Saiyan 3 Con esta transformación Nos podríamos convertir En Super Saiyan 3 Con Super Vegetta Pues solo podemos alcanzar Hasta el Super Vegetta 2 Y no cambia nada ¿Vale? Voy a hacer la misión Para que la veáis Primero os dará el Super Saiyan No tendréis habilidades para luchar Tendréis que ir a puños Y después os va a dar Os va a desbloquear La misión de Super Vegetta Muy importante Que estéis al nivel 40-45 Cuanto más mejor ¿Vale? Combate final con Vegetta Cuando hayáis adquirido El Super Saiyan Ya os dará la opción De conseguir El Super Vegetta ¿Vale? Este Vegetta Está un poquito hinchado Que lo sepáis Que está un poquito hinchado Pero nosotros Como estamos mamadísimos Pues Nos vale verga Nos vale verga ¿Veis? Le envío a las nubes Bueno Que siga gastando resistencia Me vale verga Cuando tengamos el Kiss Super Vegetta 2 Esa es la transformación Que yo tengo No hay problema Ya la tenemos ¿La habéis visto? ¿No? Ya la tenemos Es fácil Sencillo Para toda la familia Es muy sencillo Conseguir el Super Saiyan Y el Super Vegetta Yo ya tengo completada La historia Por tanto Pues bueno Pues no puedo conseguirla Con ustedes en este vídeo Pero bueno Os ha quedado claro ¿No? Los pasos Muy sencillo Muy fácil Para toda la familia Y sé que aún Pues mucha gente Os compráis el Xenoverse Y no sabéis Cómo conseguir El Super Saiyan O Obviamente Los tutoriales Que hice en su día No los puse en listas de reproducción Y ahora con tanto vídeo Encontrarlo Es muy muy complicado ¿Vale? Así que De esta forma Nos sacamos un vídeo Que podemos poner En una lista de reproducción Que estará en la página principal Hasta que salga Un nuevo Xenoverse Y lo podréis disfrutar Pues bueno Pues en el canal Es la forma más ordenada De hacer estas cositas ¿Vale? Hemos sacado ahora una A Porque no hemos terminado Con un Finisher Si termináis con un ataque Finisher O un ataque final Os iría mejor Y bueno Ya habéis visto Cómo se consigue el Super Saiyan Y el Super Vegetta Recordad Nivel 40-45 Os van a llamar De Cápsule Corporation Vas a luchar Vas a hacer misiones Con Vegetta Cuando hagáis misiones Con Vegetta Te va a llegar a un punto En el que te envía A hablar con Bulma Que está en la otra punta Y cuando hayáis acabado De hablar con Bulma Lo que vais a hacer Es hablar con Trunks Que está aquí detrás ¿Vale? Trunks está Aquí Detrás Aquí Habláis Volvéis con Vegetta Y ya podréis conseguir Las transformaciones Ahora nos sale Que me dan el Super Saiyan Porque es una misión especial Pero cuando completéis todo Saldrá el robot Torai Y con Torai Vais a poder hacer Pues todas las misiones Que habéis hecho Desde un principio ¿Vale? No hay nada más Que añadir Mira no dice nada Simplemente Es brutal Es increíble No tenía este vídeo Así que Lo tengo que hacer Y bueno Espero que os haya servido De algo Si os ha servido Ya sabéis Le podéis dar al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Para toda la gente Que quiera conocer información Saber los juegos de Dragon Ball Y sobre todo Muy importante eso gente Que Sé que mucha gente Sabe cómo conseguir La transformación Pero nosotros No Nosotros Bueno Hay gente que no lo sabe Entonces Esto es para la gente Que no lo sabe Si cada persona Que está viendo esto Le da al botón de like Sería realmente increíble Y me haría un favor Brutal Ahora mismo Lo que vamos a hacer En este vídeo Lo vamos a hacer en este vídeo Vamos a intentar Que no llegue a los 10 minutos Pero lo vamos a hacer En este vídeo Vamos a transformarnos Vamos a transformarnos En Super Saiyan Y vamos a hacer la miniatura Aquí Vamos a hacer la miniatura Aquí gente Para que sepáis Más o menos En el modo foto Cómo gasto las miniaturas Y que realmente Son increíbles Vienen muchas cosas Recordad seguirme En el canal de Instagram En el canal de De Twitch Para cualquier directo De GTA O de lo que sea Cualquier cobertura Porque realmente es brutal Y ahora vamos a Eso es lo que hago Suelo hacer normalmente Eso es lo que suelo hacer normalmente Le metemos saturación Le quitamos todo el brillo posible Y queda Oye Queda una miniatura hecha De lujo Queda una miniatura hecha De lujo Gente Delicatesen 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 total Gente Delicatesen total Cómo conseguir el Super Saiyan Para tu personaje Para toda la familia Yo creo Que os va a gustar Chicos Gracias por estar aquí Una vez más Recordad Mi Twitch Para cualquier directo Mi Instagram Oficial De BZMark Para llegar a los 10.000 Y conseguir Ese deslizar hacia arriba Que sería un sueño Y nos vemos con más contenido Obviamente De Dragon Ball Recordad que en agosto Tenemos un evento De Bandai Namco Pueden presentar bastantes cositas Y puede estar bastante interesante Yo me despido gente Muchas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!